Aquí estamos en un pequeño... como un charco o algo así de hielo. ¡Está todo guapo, tía! Lo que pasa es que me había pegado en la hostia. ¡Uh! ¡Qué asco! Y lo repagamos. Mira, mira, mira. ¡Mira! Puedo patinar. ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡El ruido que hace! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya está guapo, guapo! Se está quedando así. ¡Con nada eso! Aquí... os dejamos con el hielo. ¡Hasta luego! ¡Chao!